Y tú, me estabas esperando Más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti Para que estemos juntos en todo momento ¡Ey! ¡Embúlzame papi! Y endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Y suspírame que soy amor Que llévame a tu pelo En una bomba de jabón ¡Ey! Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el amor, tú eres La dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí Y yo también quisiera ser todo en tu vida ¡Ey! Lo eres mami Tú eres todo para mí, bebé Y endúlzame que soy café Y cántame que soy canción ¡Ey! Dibújate sobre mi piel ¡Ey! Que tengo el cuerpo de papel ¡Ey! Que tengo el cuerpo de papel ¡Ey! ¡Ey! Enciéndeme que soy calor ¡Ey! Princesita, princesita, mami Te voy a tratar Ya han oído canciones bonitas Te voy a cantar Enamorarte, eso yo quiero con lo que tú quieras Enamorarte, eso yo quiero con lo que tú quieras Cumplir tus fantasías Yo seré tuyo, tú serás solo mía Oye, Milena Te lo dice ¡Ey! Y endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame tu pelo En una pompa De jabón ¡Báilalo! ¡Milena, milena!